Este 18 de junio entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, nueva forma de impartir justicia a través de juicios orales. Para muchos ciudadanos en Tlaxcala aún es desconocido sus alcances y operatividad. No, pues realmente no, ni idea, no tenía ningún conocimiento sobre esto y mucho menos que se iba a implementar acá en Tlaxcala. Pues la verdad no lo he escuchado, te soy sincera. Sí, tienen que participar en todo, ¿no? Para beneficio para todos. Para otros, los medios electrónicos han sido la fuente para saber cómo funcionará el sistema penal, que consiste en hacer procesos más rápidos y eficientes, utilizando la justicia alternativa, es decir, que los asuntos que no son graves se puedan resolver a través de la mediación y así solo llevar los casos graves ante los jueces. Que se va a resumir, ¿no? O sea, son las pruebas más directas, se va a hacer todo oral y, bueno, o sea, el juicio es, el veredicto es en corto, ¿no? Por así decir, no es tanto, no le da las vueltas, que pruebas. ¿Consideras que es un avance para la justicia en México? Totalmente, ¿no? Es un avance muy grande, yo creo. Su aplicación consideran favorecerá en varios casos, sin embargo, es necesario que las autoridades encargadas de operarlo difundan más su puesta en marcha. Sin embargo, creo que todavía, si no hemos concluido bien las formas como se llevaban los juicios anteriormente, creo que todavía le falta mucho para capacitación tanto a la gente, como para muchos abogados, como para muchos servidores públicos. Creo que tendríamos que ver en verdad a qué nivel estamos para poder llevar a cabo ese tipo de juicios. En el estado de Tlaxcala ya se aplica desde diciembre del 2014 y a la fecha se ha ido consolidando de forma gradual. El 18 de junio del año 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México, el cual ofrece el respeto de los derechos tanto de la víctima y ofendido como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, para el sistema de noticias anorales.